Bueno, lo primero que quiero preguntarle, y frente a esta respuesta que recién resumía Gastón de la Comunidad Médica, que se ha sentido agraviada, es si usted hace algún tipo de autocrítica de sus expresiones. No, no, si es que he prendido a alguien, disculpe, pero como todas las cosas, está totalmente descontestabilizada. Esto fue una reunión, la UTC, donde se informaba a todos los productores, tengo un retorno que me hace un tipo de eco, ¿puede ser? Sí, ahí creo que se mejoró, gobernador. Ahí está. Gracias. Era una reunión donde nos juntábamos con industriales, con empresarios, con comerciantes, y con representantes de los trabajadores, a quienes estábamos informando, que le habíamos puesto a cada uno de ellos, a todos los trabajadores, 5.000 pesos, un repos de 5.000 pesos. Y también estábamos informando que había 700 empresas que se habían inscrito para obtener el beneficio de un crédito con tasa cero, etcétera, etcétera. Estamos en eso, el representante del Gremio de la Salud me pregunta qué pasaba, qué pasaba que yo había planteado la necesidad de que los trabajadores se quedaran en un solo lugar para prestar el servicio. ¿Qué pasaba con aquellos trabajadores que prestaban servicio en un lugar, hacían guardia en otro, etcétera, etcétera? Y yo le dije a él, esa parte no está en la afirmación, en lo que pusieron ahí. Eso yo le dije a él, mira, que se queden tranquilos, que el gobierno asume para ser la responsabilidad de pagarle las guardias que puedan dejar de hacer en algunos lugares, para que no pierdan ellos. Lo necesitamos sano, lo necesitamos fuerte y necesitamos básicamente, fue un pedido, un pedido para que ellos se cuiden. Y yo lo que dije, lo dije en un contexto de las costumbres que nosotros tenemos en los rojanos, de abrazar, de besar, ¿qué es lo que nos recomiendan a ustedes? No están pidiendo a ustedes permanentemente que los cuidemos. Nosotros le pedimos a ellos que se cuiden, porque si ellos... Pero, Candela, Eguiñaz, que soy cómo le va, ahí estaba el discurso suyo. Usted, de alguna manera, lo responsabilizaba por propagar el virus, como... No, no están equivocados, no es así, no es así, no, no de virtud, no es así. Bueno, usted le pedía que se cuiden porque se están contagiando por tomar mate, digámoslo así. Porque ahí se dijo que fue tan bien, fue tan bien. Esas son costumbres nuestras. Sí, sí, son las costumbres de todo el país, abrazarse, todo eso. Ahora, ¿usted realmente cree que los médicos que están cuidando a la gente no saben cómo cuidarse y se quieren contagiar a propósito? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, fue una recomendación de un gobernador de una provincia. No lo está diciendo el presidente de la Nación permanentemente, cuidemos, no. Pero por consejo médico, o sea, los que saben son los médicos, gobernador. ¿Cómo? Por consejo médico, por asesoramiento médico y científico del presidente y la Nación Mundial de la Salud recomiendan todo eso. ¿Usted cree que los médicos de La Rioja no lo saben y tomaron mate o se contagiaron y propagaron el virus sin... Porque sí, a propósito. No fue un tema para imputarles algo, fue para pedirles un pedido. Sí, bueno, el pedido. ¿Usted les pide que no se contagien ellos? ¿Qué saben? Claro que son los que más preparados están para saber qué es la medida de protección que tienen que tener. Pero fue un pedido, no fue una imputación. Lo que pasa es que obviamente hay intereses creados, hay intereses muy concretos, que tienden a tergiversar las cosas o descontextualizar las cosas. Así que un gobernador no le puede pedir a un empleado, a un empleado determinado, digamos, determinadas cosas, como un hombre de seguridad, que le tengo que decir, ¿protecasen? Nosotros, mire, nosotros hemos hecho la mayor inversión en tres meses que se hizo en años en la salud. Años en la salud. Y los dos sectores más importantes, a quienes permanentemente estamos reivindicando, no solamente reivindicando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actitud, de la heroicidad que ellos deben tener, que tienen ellos, que toda la sociedad tenemos que acompañarlo, apoyarlo, apuntalarlo. Todo eso, todo eso permanentemente, ese mensaje. Hoy, hoy... No parece el mensaje que dio usted, Quintela. No sé por qué dice que hay intereses creados en generar otro tipo de situación. Vimos el video limpio, está usted hablando así. ¿Cómo? El video usted habla como se lo ve hablar, digo, no hay intereses creados que le quieren hacer decir otra cosa. Yo hablo como yo hablo, usted habla como usted habla. Yo hablo como yo hablo. Sí, 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 por supuesto. Yo estuve hablando con la gente que trabajaba, que trabaja en la primera clínica, cuando el primer caso sucedió en los primeros hechos. Con alegría, satisfacción, poniéndose a disposición del servicio de salud, agradeciéndonos, apoyándonos decididamente. Hay intereses, está bien, no importa, ya está. Yo sé... No, pero es una denuncia severa. ¿Intereses de quién es? Usted me llama, usted me llama para decir... Yo digo, si ofendí a alguien, pido disculpas. A mí no se me queda nada porque pido disculpas. Gobernador, gobernador, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina dice que en la provincia de La Rioja faltan, textual, equipos de protección personal de calidad adecuada para todos los trabajadores de la salud y que esto no se está garantizando en la provincia que usted gobierna. Eso se lo mandaron en una carta a usted firmada por los tres secretarios generales de la Federación Sindical. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Y por otro lado, ¿cuánto gana un médico en promedio en la provincia de La Rioja? No te lo puedo decir, no te lo podría decir en tu momento. ¿No sabe? No, no, no te lo podría decir en tu momento porque no lo tengo preciso. Voy a decir cualquier cosa y mañana van a ser todas las críticas. Y si dice cualquier cosa, sí van a salir las críticas, por supuesto. Te digo, te digo el tema. ¿Qué tiene para decir respecto a esta denuncia de la Federación diciendo que no están garantizados los elementos de protección para los trabajadores de la salud en la provincia que usted gobierna? Nosotros hemos comprado todos los elementos que están a nuestro alcance para la protección de todos los trabajadores. Todos. Hemos invertido como nunca. Hemos invertido en una clínica que no es nuestra, que es una clínica de la Universidad Nacional de La Rioja, para poner las mejores condiciones. Hemos invertido en el hospital Verabarro, que es el hospital principal nuestro. Hemos acordado con todas las clínicas y sanatorios privados para transferir todas las otras patologías hacia ellos y dedicarnos exclusivamente al tema del COVID. Hicimos mucha inversión. Ahora, si llego o no llego, no puedo estar en cada uno de los efectores de la salud. Yo lo que quiero decir. Claro, no, pero es que si llega o no llega, no. Tiene que llegar y sí es responsabilidad suya que llegue. O sea, usted es el responsable final de que exista una cadena de gestión que haga que lleguen los recursos para que los profesionales de la salud tengan el material de protección que necesitan tener, gobernador. Repeteme primero, repeteeme, porque usted no es quien para decirme como está diciendo. No, 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 pero usted dice, yo no puedo estar. No, es que sí, gobernador, usted es el responsable final. Me llaman para hablar ustedes. No, no, hable lo que quieras. No, pero lo que pasa es que dejarlo afirmar cualquier cosa, dejarlo afirmar cualquier cosa, no es una entrevista. Una entrevista se repregunta y si usted hace ver algo que no es así, porque usted sí es el responsable final, yo me veo en la obligación de marcárselo. Es cierto que no es cualquier cosa. Si el presidente manda los insumos acá y acá no se distribuye, no es responsable del presidente. Somos los responsables políticos nosotros y somos los responsables directos nosotros. Si nosotros distribuimos todo lo que podemos tener, le vuelvo a reiterar que es una inversión enorme, enorme. Puede ser que pueda faltar a algún lado, no lo sé. Además, si faltaría, y me diría a mí, al lado de tres insumos, inmediatamente lo que lo pondríamos. No fue así, no fue así, ¿me entiendes? Esto es lo que estamos diciendo. Yo quiero hablar en términos positivos y en términos negativos. Pero quizás, gobernador, antes de hablar de que se juntan a tomar mate, quizás hay que indagar si en alguna población algún médico no está teniendo los elementos necesarios. No pongan en boca palabras que no dije, por favor. No, gobernador, lo acabamos de escuchar. Yo dije que las costumbres que nosotros tenemos, como tal y tal, no dije que se juntan a tomar mate. No, no, que se contagiaron por tomar mate, ¿no? Está bien, está bien, está bien. No, no, pero yo entiendo lo que están haciendo ustedes. No, no, no. A ver, díganos qué estamos haciendo. Que comience. Si yo ofendí a alguien, que lo que usted me está diciendo, que me está pidiendo la Federación de Médicos, si yo ofendí a alguien, no pido disculpas. Eso me pidió el principio a usted. Eso me pidió el principio. Si yo ofendí a alguien... Eso fue lo que, por lo menos los médicos representados por esta federación, se sintieron agraviados por sus palabras. Ahora digo, no es una interpretación nuestra, es lo que dice la Federación Sindical. No fue mi intención. Pero le pido, si existe alguien agraviado, no fue mi intención. Al contrario, muchísimo, muchísimo. Le puedo hacer la última de mi parte, gobernador, solo para conocer cuál es el panorama o la situación de los médicos en la provincia de La Rioja. Respecto a esta denuncia que hace la Federación, diciendo que faltan equipos de protección, usted dice que eso no es así. Respecto al sueldo promedio de los médicos, usted me dice que desconoce. Yo le quería preguntar puntualmente si un médico hoy en la provincia de La Rioja puede trabajar en el sector público o en el sector privado, o tiene que elegir por uno de los dos lugares. No, elige por uno de los dos lugares para que no haya transmisión si es que está uno contagiado. Pero se le va a pagar lo que deja de percibir en el lugar donde no presta el servicio. Si prestan servicio en los dos lados, va a prestar el uno y el otro. Lo que deja de percibir de eso es hacer cargo del Estado. Justamente para que se concentre en los dos lados. Eso es todo. Hasta mientras ocurre la pandemia. ¿Entiendes? Gobernador. Sí. Le quería hacer una última pregunta. ¿Por qué no estaba a Bardijo en el encuentro en el que se lo veía con la audiencia que sí estaba hasta con una especie de gorros en la cara? En la cabeza. Entiendo. En el video donde se lo ve hablando, como usted ya aclaró, usted no tenía a Bardijo ni ninguna protección, pero la audiencia que lo estaba escuchando, sí. Incluso la audiencia que estaba sentada guardaba la distancia social y por lo que se había en la mesa donde usted hablaba, no. Vos sabés, te escucho mal, no te escucho bien. Le estoy preguntando porque en el discurso que pasamos en el video, usted no usa a Bardijo y no guarda la distancia social que sí tenía la gente que lo estaba escuchando, que no solo tenía a Bardijo, sino que además tenía una especie de gorro en la cabeza. ¿Yo gorro en la cabeza? No, no, la gente que lo estaba escuchando en ese video en el que usted acaba de aclarar que había dicho. No, la verdad que no, 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 no me percaté de eso, la verdad que no. Ajá. La distancia, la distancia, tratamos de respetar siempre la distancia, siempre la distancia. Y no tenía a Bardijo porque habían desinfectado el micrófono para poder hablar con tranquilidad, con la distancia suficiente ante el auditorio. Eso lo teníamos claramente, ¿me entiendes? Y lo otro, lo que dije, si yo me equivoqué, pido disculpas. Si alguien me interpretó mal, pido disculpas. Si alguien se ofendió, pido disculpas. Nosotros, dando la voluntad nuestra, es tratar de colaborar fuertemente para que los prestadores de la salud tengan las mejores condiciones posibles para la prestación de la misma. En un momento que la sociedad requiere de todos nosotros, de todos nosotros, ¿me entiendes? Y aquí hay un equipo de salud que está trabajando fuertemente, fuertemente está trabajando para generar las mejores condiciones y prepararnos de la mejor manera posible para cuando venga, si es que viene, una situación difícil, ¿no? Gobernador, le hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. Sí, ya se lo dije, pero me quedé con una duda. Del total de infectados con coronavirus en la provincia, ¿cuántos pertenecen al personal médico o a trabajadores de la salud? Directamente, creo que 19. Es bastante, ¿no? Porque es casi la mitad. 19. Y sí, involuntariamente se contagiaron, involuntariamente, porque ni siquiera había circulación todavía, ni sabíamos que había circulación. Por eso, con palabras, cuídense de ustedes. Es más, ¿saben cuál fue mi término hacia el ministro de Salud? A lo que sea que vaya un paciente, a que le vean una torcedura de un tobillo. Tienen que tener la protección suficiente como si fuera un coronavirus. Es decir, para que no tengan la protección en cualquier patología que ellos puedan atender. ¿Me entiendes? Para que la protección sea extrema. Eso es lo que dije. Bueno, si se malinterpretó, nunca fue mi intención decir que lo malinterpreten. Si no, fue una cuestión, un pedido, más de todo. Un pedido, más de todo. Si estaba enfermecido, le pido disculpas, pero fue un pedido, más de todo. Un pedido, más de todo.